El 7 de junio, habrá fiesta democrática en Tabasco por triunfo de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Villahermosa, Tabasco, a 3 de junio de 2015. Al encabezar el cierre de campaña en el Estado, el presidente del Consejo Político Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los tabasqueños a votar a favor de todos los candidatos de su partido, al tiempo de señalar que su visita a la entidad o herese a que hay todo un plan para avasallar a Morena. Aseguró Andrés Manuel López Obrador que quieren aplastarnos en Tabasco, porque quieren transmitir en todo el país ese mensaje de que aquí en mi tierra y en mi agua no pintamos y si aquí en Tabasco no tengo fuerza como dirigente, menos voy a tener fuerza a nivel nacional, todo esto con miras a las elecciones presidenciales del 2018. Estoy viendo cómo tienen apergollados a todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones, están sacando encuestas en donde sale el PRI con 40% y el PRB con 40% y Morena con el 3%, ¿ustedes creen eso?, cuestionó. Ante una plaza de armas totalmente abarrotada por miles de simpatizantes y militantes de Morena, López Obrador pidió el voto para todos los candidatos de Morena, a fin de darles un datequieto a los de la mafia del poder. Yo les pido que nos ayuden en estos días, hay que hacer campaña como siempre, el motor del cambio es el pueblo, si ustedes de aquí se van a convencer a más gente, con eso vamos a triunfar el día 7 y va a haber fiesta cívica, política en Tabasco, una fiesta democrática porque va a triunfar Morena, destacó. Reiteró que su único respaldo es para todos los candidatos de Morena y no para quienes andan diciendo que son partidarios de López Obradorismo, al carajo con eso. Destacó que la única alianza que hará es con el pueblo y no con quienes se han entregado burdamente a los intereses particulares del gobierno federal. Apoyen a Octavio Romero candidato por el municipio de Centro, y por todos nuestros candidatos, tengan confianza, vamos a lograr la transformación de Tabasco, vamos a sacar del atolladero que lo han metido, vamos a sacar al pueblo de la pobreza, vamos a que haya empleo y bienestar, añadió. Gracias. 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 Gracias.